Tal vez te olvides de mi De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti En cada momento voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, frente al dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Que estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Un recuerdo que será Un eterno de tu mirada No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé El sol Ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor De razón Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día conmigo en mi habitación Día conmigo en mi habitación Día conmigo en las calles Sin una esperanza Día conmigo en las calles Imaginando, pensando Si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Desplante de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo No quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Desplante de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas Tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas Puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela Despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Te conocí en un bazar Un sábado a mediodía Entre la gente y los puestos De pronto tú me seguías Te detuviste a mi lado A ver qué cara ponía Me compraba una blusa Un pantalón de mejilla Tú me dijiste eso No te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato que vas a hacer Vamos, te invito a comer Me enamoré Me enamoré de ti En un bazar Me enamoré de ti En un bazar Entre cuadros Me enamoré de ti Me enamoré de ti Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y nos trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, viento adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor, sí, ya, ya Ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más los piernas, no No, 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 no Doctor, sí, ya Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ten claridad, venga ya Amanece de una vez Claridad, fortidad, matas sombras Dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más No lleno, nunca más Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Ven claridad, quédate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol Que no quiero recordar su figura, su voz Cada noche que pasó como ayer, como hoy Que vuelva a su esclavitud Si, 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 si Ven claridad, llega ya Trágate la oscuridad Llega ya, vuelva ya Que soñar me va a matar Hasta allá de esperar De la misma forma Si, 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 si Tu luz Que vuelva a su esclavitud Ah, ah, ah Que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Ella es solo soledad y silencio Tus ojos fueron esa noche, un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió, no sucedió Mil lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, llamarás Ya lo sé Llamarás, llamarás Si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Mientras amor hasta mi ventana Llamarás Me hablarás Yo lo sé Llamarás Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Los ojos fueron esa noche un destello de amor Un destello de amor Fue como viajar de pronto en una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos Y eso no sucedió No, no sucedió Mil lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás Yo lo sé Llamarás Si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás Hasta tarde o temprano No lo sé Me amarás Llamarás Si no es ahora mañana vendrás Algo me pasa No consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla El aire se me va ¡Ja, ja, ja! De acá a su casa tú le hablabas de mí La corralabas, te olvidabas de mí Salí corriendo No pude resistir ¡Ja, ja! Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Todo de repente Se hace triza Besos de ceniza ¡Ja, ja! Fueron promesas, cuentos en cristal Trají tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo No me puedes mentir No, no, no Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza Alma quebradiza Besos de ceniza Alma quebradiza Solo y triste Y bajo el sol En la playa Busco amor De viaje y ver Un lugar Para mí Gente es plena Gente es plena Gente es plena Gente es plena Ola, saba, luz Y salida Y te beber El calor Sube y más De pronto flash La chica Del bikini azul De pronto flash Cambiando lo demás Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor Y no puedo fallar Ola, saba, luz Y no puedo fallar Un lugar Y en la playa De nuevo flash Las chicas del bikini azul O el pronto flash Cambiando lo demás Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor y no puedo fallar